Él amenazó. ¿Cuál amenaza? O sea, ¿cuál es el peligro más grande que tiene Rusia? Bueno, la Unión Europea, la NATO, la OTAN. Entonces, Donald Trump, para pagarle el favor que le hizo, amenazó con demantelar la OTAN. Y mi temor ahora es que vuelva a intervenir. Entonces, ayer dice él, ahí está Vladimir Putin, oye, ¿por qué manipula? Endosó a Cámara Harry, no, no, Putin, tú eres socio. En ocho años, Donald Trump nunca le ha dicho ni esto a Putin. Y todo el mundo se pregunta, ¿y cuál es ese excreto tan, Mónica? ¿Cuál es ese excreto tan grande? ¿Por qué Donald Trump es así con Putin? La explicación es la siguiente. En el año, en el 2013, Donald Trump celebra el concurso de Miss Universo en Rusia. Él era el dueño del concurso de Miss Universo, que lo pasaba en diferentes países. Y el día, el día de la noche grande, él llegó el día anterior, la noche grande que se decide, el chópedó en el Hayat de Moscú. Oye, cuando termina la ceremonia, Putin conoce, Putin no asistió a nada de eso, en ese entonces Donald Trump no era nada, pero sabía las debilidades y las celebraciones de mandar unas damas al Penthouse y en la KGB. O sea, la KGB, Putin, antes de nacer, era miembro de la KGB. Y todos los que gobiernan ahí son los compinches de él. Y lo grabaron. Y le tienen las grabaciones cogidas, la celebración que hizo, una orgía. Y lo tiene cogido, como dicen aquí, este presidente. Si no tiene cogido por el Pichirri, no se puede ni mover. Entonces, eso, y hay libros, ¿eh? Hay libros, este, totalmente, lo que estoy diciendo, totalmente documentados. Entonces, yo le tengo temor a eso. Yo le tengo temor a que los rusos intervengan otra vez en las elecciones y viren en esos estados que están... ¿Qué interés pueden tener los rusos en uno u otro lado? Bueno, pero imagínate que cuando llega Biden, este, con motivo de la, o sea, en la administración de, recuérdate, en la administración de Trump, él amenazó. ¿Cuál amenaza? O sea, ¿cuál es el peligro más grande que tiene Rusia? Bueno, la Unión Europea, la NATO, la OTAN. Entonces, Donald Trump, para pagarle el favor que le hizo, este, amenazó a, amenazó con demantelar la OTAN. ¿Qué es lo que contiene? Entonces, ese, con Trump, él se sintió cómodo y le dio fuerza. Trump se dedicó a tratar de demantelar la OTAN. Era otro momento político. No, en los cuatro años, amenazó varias veces a salirse de la OTAN. Se sintió con fuerza e invadió a Ucrania. Por cierto, él pasaron, Bónica, que ya en la guerra de Ucrania, esa agresión que hizo Rusia, ya va por un millón de muertos, ¿eh? Un millón de muertos. Entonces, él se sintió con fuerza y Biden y el Partido Demócrata le pusieron una serie de sanciones. O sea, recuérdate que Rusia le vendía carbón, petróleo y gas a Europa. Hoy en día no le venden ni un saco de carbón. No le venden ni una gota de petróleo ni de gas natural. No, y los oleoductos están totalmente bloqueados. Y también le pusieron una serie de sanciones. Le embargaron, ya no puede hacer transferencia bancaria, le embargaron todo el dinero mal habido. Entonces, Rusia ahora mismo prácticamente es un estado parecido al de Venezuela. Sí, pero se está con India y China, se está desenvolviendo muy bien. Sí, pero no es lo mismo. O sea, para tú suministrarle el gas y el petróleo... Sí, no tienes oleoductos. No tienes los gasoductos necesarios y tienes que dar la vuelta para allá. Y no es lo mismo. Yo tengo... ¿Quién ha perdido más, Alemania o Rusia? No, no, los rusos. Oye, yo te voy a hacer un cuento, Mónica. ¿Tú te acuerdas de aquel primer ministro de Israel, Isaac Rabin? Claro. Que murió. El hijo de él, Yuval Rabin, me lo llevó un día a Pelegrín Castillo, a mi casa. Es pariente mío de Pelegrín. Y yo me hice muy amigo de Yuval Rabin. Y lo invité a Cascana. Y me dice a mí Yuval, Leo, ¿quién es el hombre más rico del mundo? Y yo me pongo pensando, bueno, Carlos Slim. Comencé a buscar de Microsoft. Dice, no, Leo, el hombre más rico del mundo es Vladimir Putin. O sea, Vladimir Putin recibía mil millones de dólares todos los días, diario, por la venta de gas, petróleo y carbón. Ahora no vende nada. Y al no recibir esos ingresos y entrar en ese conflicto, lo ha debilitado. Bueno, aparte de eso, que ha intervenido con ejércitos mercenarios. Recuérdate el ejército este de la brigada Warner. Sí, sí. O sea, estamos hablando de unos mercenarios que él tenía en África, que lo trajo para la guerra de Israel. Mira, actualmente, cerca de 700 mil personas de edad, de cierta edad, han abandonado a Rusia por el temor de que lo llamen y lo recluten. O sea, se ha debilitado. Pero los Warner han seguido después de... No, a lo mató. Entonces, recuérdate que el jefe de la brigada Warner se rebeló contra el jefe ruso de Ucrania y trató, se metió por Rusia y cogió todo su tanque, iba directo a Moscú y lo pararon. Entonces, Putin lo llamó. No, dejen eso. Y después, a las dos o tres semanas, iba en un avión y se lo tumbaron y lo mataron. Porque Putin no coordena. O sea, está totalmente debilitado Rusia. Entonces, Rusia es lo que quiere, que Trump llegue otra vez. Porque es que lo tienen cogido. O sea, es su socio. Y Trump, este... Y uno a veces se pone a pensar, este, Mónica, ¿cómo es posible que nuestra nación tenga estos dos candidatos? El candidato al Partido Demócrata, una fiscal. El candidato al Partido Republicano, un criminal convicto esperando una sentencia. Porque un jurado compuesto por 12 personas en mayo pasado, un jurado que él ayudó a elegir, no el juez. O sea, cuando tú eliges en un caso criminal, tú tienes derecho a elegir. Se elige el jurado de una comunidad de 500 personas, hacen un chequeo hasta que, ok, estos 200 personas. Y comienzan a interrugarlo, este no, este sí. Pero él, ahí no hay una persona en ese jurado que él no haya aprobado. Ese jurado lo condenó a él a 34 cargos criminales. Y la sentencia era septiembre 18, ayer. Ayer es el que estaba hablando y le pusieron la sentencia para después de las elecciones. Pero encima de eso, este señor tiene abiertos tres casos criminales. Este año también fue condenado por haber violado a una mujer y difamarla. Y lo condenaron a pagar una multa de 84 millones de dólares. A este señor, que es candidato a presidencia, violó a una mujer y difamó. Pero no lo digo yo, un jurado criminal lo condenó. Pero a este señor, la organización Trump en noviembre, lo condenó a pagar 1.6 por un esquema fraudulente que montó en Nueva York. Y el jefe, el contable de él, le metieron 10 años preso, 10 años lo condenaron y negoció 7 meses y lo metieron a la cárcel. Entonces tú tienes un criminal convicto, con seguridad fiscal. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en nuestra nación? Porque yo te digo la verdad. Cuando tú ves todo eso, que aquí es una señora que ha sido fiscal del estado de California por 14 años, que ha sido senadora, que ha sido vicepresidenta, contra este señor que es un criminal. Y la gente vota, mira, hay posibilidades de que voten, y hay posibilidades de que Trump gane. Y otra cosa, Leo. Y la madre es una explicación, ¿eh? ¿Cuál es? Que es un culto. Lo de Donald Trump es un culto. Sí, porque sus seguidores son muy fieles y ciegos. Es un culto. Pero, Mónica, cuando tú estás bregando con un culto, ¿tú no te recuerdas un señor en California, San Francisco, Jim John, que cogió 2.000 personas y se la llevó a Guyana? Sí, y murieron todos. 2.000 personas. Y un día mujeres y niños y todo. Y un día dijo, vamos a tomar esta, una porción. Una pócima. De un veneno y se la tomó y se la amanecieron muertos todos. 2.000 personas en un día. Lo que me están viendo, busco uno en Google. Sí, eso fue famoso. Famoso, Jim John. Es un culto. Entonces, cuando tú estás bregando con un culto, es difícil. Lo de Donald Trump es un culto. O sea, él mismo lo dice. Él dice, yo bajo ahí, cojo una ametralladora, mato a cinco personas y la gente sigue votando por mí. Este señor no paga impuestos. La secretaria de él paga mi impuesto que él. Se han desarrollado en los últimos años muchos candidatos y no solamente a la presidencia de una república, sino candidatos a distintos puestos que tienen una personalidad de este tipo. Y se les sigue. Bueno, el mismo Chávez también fue así. El mismo Maduro. Son líderes mesiánicos. Que tienen un público muy duro que les sigue. En el caso de Maduro, vos ya ves que con todas las denuncias de fraude sigue. Mónica, en el siglo pasado, o sea, Adolfo Hitler, cuando llega al poder, cuando cae la república a Weimar, y él llega a base del voto. Y después que llega a base del voto, comienza la operación a rescatar, y se mete en Polonia, invade a Polonia, y la gente lo sigue. O sea, Hitler era un líder ciego, todo el mundo ciego. O sea, un culto. Lo mismo que... Una especie de amor y temor. Lo mismo de Mussolini. No, Mussolini era un líder, un líder que era con un culto también. Entonces, íbamos a una cosa que los dominicanos sabemos, Trujillo. Sí, claro. Que no me digan aquí nadie, este pueblo era Trujillista. Pero todavía hay muchas personas que son Trujillistas. O cuarenta años después tuve un montón de personas mayores. Ay, hace falta el jefe. Y jóvenes también. Y jóvenes. Aquí es lo que hace falta, Trujillo. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué se puede hacer? Tiene mucho que ver también con libertinaje versus orden. ¿Qué se sucede?